¡Bienvenido a la Lamos Copa! Bueno, hoy tenemos también un invitado top, el popular Julio Pinedo. Ah, vamos a arrancar con un invitado, coge. De una, invitado de una, madridista a muerte, para que vean que aquí es un invitado de todo, ¿sí o no? Hasta gente madridista, imagínate, hemos llegado abajo. Y también fue colaborador en el blog con el Ernie también, en nuestra época, por allá de 2014 o 2015. ¿Cómo se llamaba el blog, Chauy? De fútbol y de la vida, todavía está activo por ahí, si lo buscan por ahí, lo encuentro. Julio, bienvenido, me vale. Ey, ¿cómo está mi gente? Bueno, muchas gracias por haberme invitado, Ivancito. Gracias por la invitación aquí a hablar Copa un ratito con ustedes, como el nombre de su podcast, que está muy bueno, por cierto. Está apoyando a los últimos y da mucha risa, la verdad. Oye, Julio tiene una pintica, se parece un poquito a Mr. Chip. Ah, eso me dicen mis amigos. Salvan bien hoy con los datos. Mírate, mírate, yo me voy con la casa, ya. Ah, sí, señor. Ay, este de puta. El problema de Mr. Chip es que tiene un poco de datos que sirven para un culo. Últimamente tiene una vaina brava. Pero bueno, hay una parte, hay unos datos buenos, pero bueno. Es el propio que te cuenta cuántos peos te echó un man corriendo por la izquierda. O sea, se mantienen los datos que hay unos que no uno puede ni corroborar. No, que este man es el brasileño que más veces le dijeron el nombre. Toda, papi, ¿qué? Iván que lo golpea fuerte cuando saca sus estadísticas bravas. Iván lo golpea fuerte en Twitter y le responde, sí. Ah, sí, Joey es de los que incendia el X. Esa vaina lo consume a uno, compa. Hay que tener cuidado con ese hijo de puta X porque te atrapa esa vaina y tú no puedes salir de ahí. Oye, ¿han visto futbolito, qué? No, nada, estamos calientes con el pantinito de City-Liverpool. Tremendo partidazo. Bravo, bravo, bravo. Es un nivel de otro fútbol. Pensar que hace dos semanas estábamos hablando con Luis y estábamos hablando de que el superclásico argentino, y viene uno de este partido, es otro deporte esta mondada, marica. O sea, termina uno el partido. Yo terminé el partido, te lo juro, yo estoy retirado del fútbol hace como tres años. Yo terminé el partido con ganas de pegarlo a patar el televisor o alguna vaina, men. He emocionado. Yo terminé cansado. Nada de haber luchado correr en el minuto 80 de esa arrancada de box to box que se fue por la banda izquierda. Jue de puta, qué bárbaro, marica. Oye, ¿quién lo venía agarrando? ¿Quién lo venía agarrando? John Stones, que se cae, y el man sigue corriendo, y le engancha a Walker. A Walker le hace una de esas baladitas que hacía yo en microfútbol. Papi lo deja sentado como una bandida. Dios, Lucho Díaz hoy la botó de honrón. Bueno, tuvo un buen partido. No vamos a decir que el man fue estrella, pero fue un buen partido de Lucho. Si hace el gol, se va de 10. Si hace el gol que le puso Salas, se va de 10. El otro no tanto, pero el que le puso Salas, eso no se puede perdonar. No, no, no. Sobre todo en ese fútbol de competencia tan alta, esas oportunidades no se presentan tan seguido. Tienes que coronarlas, porque no es fácil que se te presente. Y falló en esa, pero no fue el partido desde 9. De 9, 9 y medio. ¿Cuál es el partido que se hizo ese momento? El segundo tiempo sí me parece, exacto. El segundo tiempo me parece que es muy lo que ustedes dicen, pero uno se queda siempre con lo último que ve. Y ver a un man, marica, que peleó todos los balones hasta el último minuto, pues uno siempre se queda como con esa sensación. Pero en el primer tiempo me parece que el man no influyó en el juego. En general el Liverpool en el primer tiempo estuvo un poco apagado. Yo no sé qué les metió en el agua, pero papi, el segundo tiempo el Liverpool fue impresionante. Yo lo veo más por el lado de Guardiola. Yo no entendí el cambio de De Bruyne. Él estaba buscando un juego interno con Foden, que es el superferido ahora, superchiche, como decimos acá. Pero fíjate que fue De Bruyne, se fue y metió a Kovacic para buscar más fuerza en el medio del campo, pero se le vino en Liverpool enseguida. Para mí el partido lo desperdicia Guardiola con el cambio de De Bruyne. No lo entendí, no lo entendí. Y obviamente Klopp comenzó, sacó a sus balas, sacó a Robertson, sacó a Salah y pasó lo que pasó. Le volteó el partido en lo físico y se lo llevó por delante. ¿Me entiendes? De hecho, al final el penalti, pues ni hablemos de eso, porque eso fue penalti donde lo pongan. Para mí fue penalti 100% la patada de Kovacic. A mí me quedó una duda. A mí me quedó una duda porque es que la forma como el McAllister le entra al balón es una forma extraña. Y el otro jugador venía con el vieja a tratar de rechazar con el pie arriba. Pero la forma como McAllister entra a atacar ese balón es una forma normal. El man como que provoca el contacto, no sé. Yo creo que... No me parece ni siquiera que vaya con el pie arriba, pero ni siquiera me pareció que fuera el pie arriba. Porque obviamente el pie lo tiene levantado, pero él está brincando y la planta del pie siempre está mirando el piso. O sea, yo creo que por eso el árbitro dice como, marica, pues no hay nada. O sea, y de hecho en la repetición se ve que Doku le pega al balón y obviamente por inercia pues vas a tocar a McAllister. Pero es que McAllister, men, se tiró demasiado. ¿Sí me entiendes? Fue como muy exagerada la caída. Ahora, si tú ves la foto, compa, o la foto tú la ves y ves penalti. O sea, obviamente si tú te pones la foto, tú ves el penalti. Si tú ves toda la jugada, tú ves que hay una duda. O sea, para mí no fue tan claro. No, no, tú lo que quieres decir es que si él le hubiera estado vestido blanco era penal. Ah, bueno. ¿Tú qué opinas, Juli? Seguramente. Una consideración, men. El Liverpool venía, ¿te acuerdas que nos habíamos hablado? Que el Liverpool venía con varios jugadores de baja y vaina. Pero, marica, los que entran pareciera que fueran titulares de toda la vida. Ya lo he demostrado varias veces. Hay otro que entró en el partido pasado de la Carabao Club. El Cop que ganaron. Uno que está en secundaria, que está en bachillerato, que no ha terminado. No recuerdo el nombre. Ahora se me escapa el nombre. Es todavía más joven que el lateral derecho que jugó. Y los pone a correr como si llevaran tres años jugándolo a Premier League. Y apenas llevaba su cuarto partido. Si mal no estoy viendo los números. Ese tipo es bravo. Me duele que se vaya del Liverpool, te soy sincero. Me duele porque no sé el próximo técnico si va a bancar tanto a Lucho. Klopp entiende bien a Lucho Díaz. Hoy tuve muchos amigos en WhatsApp diciéndome Lucho Díaz, comiendo gol, mamando gol. Pero lo sacó, no. Porque es que era el único que lo estaba intentando. Cuando el City estuvo manejando el partido, se notaba que Lucho era el único que estaba dándole. Él y el lateral derecho. Eran los que estaban empujando el equipo. Y ahí está. El man respondió en el segundo tiempo. Respondió lejos, lejos. Si ustedes fijan en las jugadas, cuando Lucho se mamó los goles, por decirle si ponían a Klopp. Y tú no lo veías estrilando. Lo veías seguidrando y aplaudiendo. No sé si se fijaron en eso. O sea, apodio incondicional con el man. Pero entonces ahora no se sabe qué va a pasar. Ahí hay un problema porque el sueldo del salario de Lucho es bien bajo. Con remate para los demás. Y viene el cambio de técnico. Entonces ahora no se sabe. Ahora, obviamente a Lucho le tiene que subir el sueldo como un cambio técnico. No se sabe si eso va a precipitar la salida. Yo espero y ojalá que no. Porque yo no veo a Lucho en otro equipo. La verdad, el man tiene la sangre de un jugador del Liverpool. Y ojalá siga ahí porque ese equipo, sea lo que sea, esos manes pelean todos los partidos. Y con el técnico que sea, esos manes en la lucha, en la lucha. Y el man se ganó la afición y bacano que ojalá pueda seguir ahí. Oye, compa. Lucho Díaz es el jugador enlistado. De los jugadores que más ganan es el jugador número 18 en el Liverpool. El man se gana algo así como una tercera parte de lo que se gana Darwin Núñez, de lo que se gana McAllister. O sea, yo considero que el man, por más que sea hecho al molde de lo que juega este Liverpool, creo que el man de junio, o sea, o hay un reajuste financiero ahí en el salario del hombre o ese man se tiene que ir de ahí. Porque él está ganando casi que al nivel de los pelados. Lo acabas de decir, o sea, el partido más importante del año de Liverpool fue titular, jugó los 90 minutos. Incluso lo catalogaron como uno de los mejores del partido. Mareka, si ese man ahí no está negociando plata, pues Lucho lo que hace bien en el fútbol lo hace mal en los negocios, Mareka. Pues seguramente lo debe estar haciendo. No creo que esté quieto en ese sentido. Habrá que esperar el técnico, para el técnico, que suena que Xavi Alonso es lo que entiendo, que es el más probable sucesor de club, tocará esperar quién es el técnico y en qué criterio lo tiene. Porque, por ejemplo, este equipo que está volando, el Leverkusen, es un equipo rápido, pero no es un equipo de contragoppe. Es un equipo de posesión, de transiciones rápidas, de toques rápidas. Había que ver cuál es la posición de Xavi Alonso con respecto a un tipo de jugador como Luis Díaz, que seguramente es válida para cualquier técnico, pero como titular como lo es ahora, no lo sé. Hace dos semanas salió la noticia que el Liverpool, porque el tema de Salah, Salah lo quiere el equipo que maneja Gallardo, donde estaba encima que no juega. Y estaban hablando que eso más le iban a tirar toda para traerse a Salah. Y bueno, ya el Liverpool estaba viendo con otros ojos el tema de ese negocio. Pero a la vez también habían versiones de no, nosotros queremos retener a Salah, entonces se iban a bajar otro billete. Y entonces ya lo que veían con buenos ojos era vender a uno de los cracks. Y el que sonaba ahí para irse era Lucho Díaz al PSG para reemplazar a Mbappé en cierta forma, ¿no? No son el mismo tipo de jugador, pero en cierta forma. ¿Cómo ven ustedes ese cambio? Viendo la forma en que tratan a Mbappé, que ya lo están sentando, que le están haciendo la vida imposible, que le mandan sus mensajes por la red. Es un claro mensaje de cómo tratan a sus estrellas en ese equipo. ¿Me entiendes? Ya le pasó a Nismar en un momento. A Messi lo odian allá ahora. ¿Se me entiende? O sea, yo no miría sinceramente. Para mí PSG es un meme de equipo. Es un meme. No es el City que lo maneja gente que sabe de fútbol. Acá son personas que quieren buscar algún tipo de publicidad para tratar, pero no lo veo como un equipo serio. Jamás lo he visto. Para mí no sería un buen cambio. No me gustaría que se fuera para allá, porque para mí sería el fin de su carrera. Uno o dos añitos buenos y se acaba. Porque PSG, si no ha podido con Messi, Nismar y Mbappé, Lucho Díaz solo allá, no lo veo. Se va a perder. A ganar plata eso sí, pero se va a perder. Para mi gusto se perdería. Ojalá PSG, no. La verdad, como dice Julio, totalmente de acuerdo. Un equipo que maneja mal a sus jugadores. Es como querer ser sueldo un día. Ese equipo quieren ganar como sea, con plata y ya, pero no hay proceso. Tú no ves realmente un proyecto deportivo serio. Sí lo tienen, pero es algo como, sí, que quieren hacer algo muy rápido. Y la verdad, la verdad, yo lo veo en la premia. O sea, el man tiene que seguir en la premia como sea, que salga para Chelsea, de pronto para el Manchester United, algo así. O sea, un equipo que pueda jugar, que se acomode pronto a sus características, pero ojalá no salga de la premia pronto. O sea, ese es el top. O sea, ni España, ni Francia, ni Alemania, ni nada, la jugada está ahí en Inglaterra. Ya después de no haber visto este partido, ya como que todo el resto del fútbol queda como... El nivel es muy alto y el man sobresalió. O sea, que no fue. O sea, sobresaló en su tiempo, como decíamos ahorita, pero el man la votó. Y no se ha mediano con ninguno de esos manes ahí. Y no jodas, o sea, contra uno de los mejores equipos que es el City, ojalá no lo dejen ir. Yo pienso que el hincha de Liverpool no perdonaría que llegue a alguno y le facilite la salida. Los ganadores lo adoran, entre otras cosas. Hasta el papá lo pone en la imagen. O sea, cómo estarán integrados allá. El papá le piden fotos en el tren y toda la vaina. Oye, queda la tabla que da. 64 Arsenal, queda liderando el Arsenal por diferencia de gol. 64 Liverpool, 63 City. Julius, ¿quién gana la Premier? Para mí la gana es el Liverpool. Aunque el City, pues es el City. Es el mejor equipo del mundo a día de hoy, sin duda alguna. Pero yo veo a Klopp queriéndose despedir a lo grande. Lo veo súper motivado para despedirse a lo grande. Y ya lo he hecho, ya le ha ganado el City. De hecho, tiene récord positivo con Guardiola en los enfrentamientos personales. Yo lo veo ganando al City, al Liverpool, en la última fecha. Es decir, va a ser en la última o en la penúltima fecha. De ahí no pasa. El Arsenal se cae. Tú ves triple de Liverpool. La UEFA la deberían ganar, están obligados. No veo quién se las quite, salvo desastres y la Europa, perdón, la Europa League. Y la Liga, como te digo, deberían ganarla para mí. O muy poco. Va a estar apretado. Sin duda, sin duda. Parece que el City ahora se cruza con el Arsenal. Entonces, ahí yo pienso que si el City le gana al Arsenal, ya queda carrera de dos. Porque como dice Julio, el Arsenal va a terminar cayéndose normalmente. Y ahí falta ver quién pincha. Y eso sí, se va a definir. Yo pienso que en las últimas dos fechas, yo creo. Pero no veo a Arsenal llegando a la última. No lo veo, pero uno nunca sabe. O sea, estoy preguntando blanco o negro. Y me están diciendo blanco y negro, ¿no? Dime cuál. Mójate. No, digo que el City. Digo que el City, sí. Dice que la casa del City. Sí, se la saca. Oye, hablando del City y volviendo a otra cosa ahí que me llamó la atención. O sea, yo estoy sorprendido del nivel de Haaland. Ese man, o sea, se pierden los partidos importantes. En la final de la Champions pasada me hizo un culo. En las iniciales tampoco. Contra el Manchester United se perdió. Metió un gol ahí. Se mamó uno que yo no se lo perdono. Y hoy, es verdad, yo no sé si ese man iba a ir a ir a trompar con otro más ahí. No me acuerdo con quién. Yo no entiendo ese man. O sea, qué le ha pasado. Porque pintaba para otra cosa. Y la verdad, la verdad, culo de excepción. Ya ese man para mí no está en el top. Como sigue así, compa, lo siento. El Chovy lo lleva, pero en la mala, Haaland. Pero en la remala. Yo sabía que lo traían guardada, papi. O sea, no fue un partido fácil para nadie del City. Yo creo que del City destacó Stones. Porque hasta Rodri tuvo un mal partido, me pareció a mí. Yo lo que pienso es que es el estilo de juego de Guardiola. Cuando a Guardiola se le ponen los partidos bravos de este tipo, ya le pasó con el Real Madrid, con el Liverpool. El man tiene muchos juegos internos. Por eso que Julián Álvarez hace tanto gol. ¿Me entienden? Comienza a... Manda a Foden para adentro. Manda a Bernardo Silva para afuera. El juego del EJ, ¿sí me entienden? Con los medios, con los interiores. Entonces, Haaland ahí sufre mucho. Él no va a recibir mucho paso. A lo subar a una pared, una cosa así. Pero recibir él para definir es muy difícil con el juego de Guardiola. Es tan asociativo. Ya lo ha hecho famoso. ¿Me entienden? Es por eso que yo veo que Haaland sufre en los grandes partidos con Guardiola. Porque comienzan a hacerse protagonistas son los de Bruyne, los Bernardo Silva. ¿Me entienden? Hasta Kovacic jugó mejor que él dentro de unos minutos. Entonces, es por eso. Pero mirale las estadísticas al hombre. Mal no le va a ir a Haaland, ¿sí me entienden? No es Balón de Oro porque ya sabemos las mafias que andan por ahí en la FIFA y esas cosas. Pero el tipo ha respondido. A mi gusto, top 2 del mundo. Mbappé y él como siempre. Yo lo que le critico al man es que en los momentos claves se pierde. Yo no sé si es por lo que tú estás explicando. De pronto no lo había visto. Que es como que la forma como Guardiola plantea esos partidos claves. Que no le conviene. Porque el man le mete golas de reino de todo el mundo. Pero cuando llegan los momentos de verdad. O sea, los jugadores que aspiran a hacer Balón de Oro y a hacer top. Tienen que sacar algo diferente en esos momentos. Porque si no, para mí no son. Compa, yo lo veo de otra forma. O sea, este man es un 9. Es un goleador. Y no es un man que te genere fútbol. No es un man de esos. Pero es un man que te posiciona al otro equipo. Entonces, hoy tuvo una. Que el man definió el cruzado. Pero le llegó a las manos al arquero. Que fue cuando salió en una contra. Un error de Liverpool en el medio campo. La recuperó Julián Álvarez. Y ese man empezó a correr de mitad de cancha. Se cayó Van Dijk. Al final ni siquiera lo pudo parar. El mejor defensa del mundo, men. No pudo parar a ese man corriendo. Entonces, a mí me parece que cuando se le plantan este tipo de partidos. El man sirve para abrirle el espacio precisamente a lo que decía Julián. A esos jugadores que vienen por dentro. O a esos jugadores que van por las bandas. Porque siempre sí o sí tienes que fijarle uno o dos a este man encima. O sea, si a Salah, por ejemplo. Perdón. Si a Alan, por ejemplo. Le hubiera quedado el balón que le quedó a los ocho días. Estoy seguro. Cien por cien. Que ese gol iba. Marica contaba. Súbelo al marcador. Entonces, el Liverpool no permite eso. Y de esa forma se paran. Y cuando jugaron contra el Real Madrid. Que es lo que todo el mundo siempre hablaba. Pero es que cuando jugó contra el Real Madrid. Pues compa. Es que el Real Madrid le jugó en el partido de ida. Le pusieron a Rüdiger encima. A pesar de que el Real Madrid tenía que proponer. Era Rüdiger encima de él. Y en el partido de vuelta. Ellos plantearon una defensa para parar a Haaland. Entonces, ¿qué pasa compa? Que si tú tienes un equipo planteado para parar a un jugador. Y todos los demás están abriéndote los huecos y enterrando goles. Pues compa. Tú juegas a eso. ¿Sí me entiendes? Y es que lo importante no es que el Man haga el gol. Sino que el equipo vane. Me parece que el Man está en el top 3 de los mejores jugadores del mundo. En este momento. O sea, es muy bueno. Yo estoy convencido que Haaland no va a continuar en el City. Más de uno o dos años. Ese no es su equipo. Yo lo veo más en un Barcelona. Otro equipo más ofensivo. De otro tipo. Yo no sé si será posible. Te hablo como un fan. No como conocedor de transferencias. Pero en el City yo no lo veo a largo plazo. De dos, tres. Yo no pienso que va a ser más de dos años en el City el hombre. Porque él sufre con el juego de Guardiola en este tipo de partidos. Para lo que estaba explicando el restador. O sea, él sufre cuando comienza la tocadera y el balón no le llega. Sí, te fija los centrales. Y eso es lo que le pide Guardiola. Guardiola, pero estoy seguro que él no lo está haciendo a gusto. ¿Sí me entiendes? Porque deja hace goles. Porque quiere ser el número uno. Y lo va sorprendiendo. Julián Álvarez en la Champions. ¿Cuántos goles hizo? Dos. La semana pasada. Esta semana. Porque los valores. Estas eran diagonales. Este rompe la línea. Ese es un tipo de jugador que entra y sale. Pero él no. Yo no lo veo a él a largo plazo por eso en el City. Obviamente tiene 40 goles contra los otros partidos. Contra los otros equipos. Pero en este partido, lo importante es que él quiere figurar. El City se viene de un revolcón grande. Porque ya Guardiola puso en el aire que él no sabía si seguía. Ahí viste la oscule pelotera que formó De Bruyne hoy cuando salió del partido. Yo creo que van acumulando cositas. Y Guardiola siempre ha tenido algo claro. Y el man lo dijo en una entrevista a Río Ferdinand. El man le preguntó a Río Ferdinand. ¿Tú cuántos títulos ganaste? No, tanto. Bueno, Marika. Siempre los ganaste con el mismo equipo. No. ¿Qué se necesita? Cambiar, cambiar, cambiar. Entonces ya estos manes ya alcanzaron lo máximo que podían alcanzar a nivel de club el año pasado. Este año son favoritos para ganar todo nuevamente, lo que sea. Pero creo que si este año no ganan todo, incluso si este año ganan todo, en el City va a haber un revolcón grande. Muchos jugadores se van a ir. Muchos jugadores llegarán. Si sigue Guardiola men, seguirán siendo un equipo que compita. Si es un técnico nuevo y los jugadores se quedan, quién sabe si seguirán compitiendo. Pues, ¿por qué no? O sea, igual el que venga vendrá con sus armas. Te van a traer a Dairo Moreno ahora. Hablando del tema. ¿Qué tema crees tú de Dairo? Dairo. Acaba de igualar el récord de Galván con culo de gol de media golea. Dairo es mi delantero goleador favorito del mundo. Porque se me ha demostrado que no puede meter gol y enterrar ron de lo lindo. No hay otro delantero en el mundo que lo haga. Dairo es único, men. Es mi ídolo. Voy a comprar la camiseta de Dairo. ¿Cómo lo viste tú, Julio? Eso tiene dos lecturas. Lo que tú dices, que es el Romario de Colombia. Sí, señor. Pero también tiene una lectura negativa, que es que un tipo de 38 años esté triunfando en Colombia significa que al nivel del fútbol colombiano estamos barros. Estamos barros, ¿sí me entiendes? De hace rato, ¿sí me entiendes? Ha estado bastante joven. Es un club que ha perseverado y que ha pasado por las malas, por sus disciplinas, y ha vuelto a los 38 años a tener unos números decentes. Pero bueno, bien por el man. Va a pasarse a Galván seguramente. Y ha dicho hoy que iba por Aristizábal, ¿eh? Porque él tiene el récord de máximo goleador histórico de cualquier futbolista colombiano. Pero no creo que alcance. No, no, está lejos. Él está como a 20 goles de Aristizábal, menos incluso. Estaba a 20 cuando empezó el torneo. O sea, él estaba como a 15 goles. Porque entre él y Aristizábal está todavía Falcao. El tema es que Falcao no juega. Y este man entierra gol. Entonces, si Falcao, yo creo que si Falcao ya lo ve como pisando los telones, me imagino que va a tocar cambio de frente. Y se va a jugar ya al Montreal Fútbol Club, por una de esas vainas, para ver si de pronto le compite. Pero, o sea, en este momento el man está romántico enterrando goles. O sea, ya los jugadores saben, además que él le tira las ligas a los compañeros. Dice, hey, Pati, si tú me pones el pase gol, mira, 200 pesos. No jodas, vaina linda. Para mí fue un mundial cuando el man mete un gol, marica, y hay una botella de guaro. De cálculo. De cálculo. El man va a celebrar con la... Eso es... No, ya no. Se burla de su fama, el man se burla de su fama y se la goza. ¿No me entiendes? Ya está en un nivel, ya lo que fue, fue, y voy para adelante. ¿No me entiendes? Ya lo que hice, lo hice. En redes sociales está el man que le ponen el pase y le deciden que, ¿cómo es que? Remate, goleado, remate. Y el man para, es que, remate, vamos, para que sea. Oye, yo digo lo que tú decías, marica. O sea, los que están metiendo, Roballega metiendo gol, Darwin Quintero también metiendo gol. O sea, se nota que hay una falencia, eso ya lo hemos hablado hace dos o tres capítulos. Ajá, que los goles, o sea, porque los pelados, los goles están viniendo de la gente veterana. Lo que analizábamos, lo que incluyemos, era que se están llevando a los vuelos muy temprano, que se lo veían muy rápido. Y no hay famos de la gente. Hay muchos jovencitos, hay muchos jovencitos en la calle que uno ni siquiera conoce. O sea, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Xavi Alonso y del Leverkusen, allá hay un colombiano justo a Opuerta. Y el pelado está como desde los 15 años por allá y ese marica siempre ha pintado como que va a ser, va a ser, pero no ha llegado todavía. Quizás porque la competencia que tiene el equipo también debe ser bárbara. Pero se lo lleva muy jovencito, men. No lo alcanzamos ni a disfrutar en Colombia. Bueno, eso lo que nos va a dar es unos pelados bravos en unos años que no nos caguemos como siempre en todas las competiciones. Eso nos debería dar frutos en unos años. Yo sigo siempre el caso de, me lo veo todos esos partidos, de ya seras prías, para mí ese tipo de selección Colombia ya. Va a explotar. No, no va a explotar ya. Ese más se lo van a llevar para la Premier el año que viene. Hay muchos equipos que lo quieren ya. Juega bien, juega bien. Yo creo que James te mete dos, tres golecitos por ahí caminando y Lorenzo lo llama y entonces ya hace, se queda sin suporte por ya ser y hay otros que tienen su oportunidad. Aquí abriendo un paréntesis, yo le adoro a James. ¿No sabes? Yo escribo un paréntesis. Yo tuve dos etapas con James. La buena y cuando fue la mala, la mala. ¿Sí me entiendes? Le querés que cuantó. La mala para mí comenzó hace rato, hace seis años, siete años. Pero yo le termina el cuento de James. Ese me interesa. No, James tiene quemado, ya será fría. Vamos a esperar 2030 para que ya sea fría, juega. Vamos a ir al Mundial con James. No puede ser. En 2026 tiene que jugarlo, ya será fría. ¿Sí me entiendes? No puede jugarlo James. ¿Sí me entiendes? Es imposible. ¿Y en qué momento cambiaste del amor al odio por James? No, no es odio, sino es que yo no soy de esos... Yo no puedo aceptar que un futbolista se crea más que el técnico. Caso de James, caso de Teo en su época. Aunque son muy buenos. No, Cristiano, porque Cristiano te respondo. Ya no sabes que no es de ahí porque le va a dar un día a este tema. Oye, te quiero comentar dos vainas, man. Uno, un comentario que nos dejaron dice que sería bueno que también hablaran de las nuevas contrataciones de la Unión Magdalena. Joey, ¿tú qué opinas ahí? Me jodieron. No jodas, mi hermano. No sé ni qué decir. Vamos a mandarle un saludo a Levy y a mí. Le decimos que vamos a hacer una investigación profunda respecto al caso de la Unión Magdalena. Y otro comentario que nos dejó el Checho la semana pasada también decía es que lo bueno es que ni el Barça ni el Girona aprovecharon. ¿Te acuerdas que habíamos hablado algo del empate del Real Madrid? Ah, sí. Ya esa liga quedó de trámite. Ya esa liga está arreglada. Hay un trámite de aquí a mayo. Yo creo que todas las ligas están excepto la Premier. Porque si te vas a poner a ver... O sea, el PSG puede perder todos los partidos de aquí a fin de año y seguramente queda campeón en Francia. El Madrid obviamente va a quedar campeón en España. En Alemania, el Leverkusen yo creo que es imposible que le saquen el título del bolsillo. Y no hay muchas más. O sea, en Europa no... Bueno, yo por lo menos no veo mucho más. No sé Portugal si la vaina esté peleada, pero no estoy como interesado tampoco. Y el Balón de Oro sabemos que es para Messi. Eso seguro. Y el Balón de Oro también. Junio, compa, te agradezco bastante que hayas aceptado. Venir aquí a acompañarnos, Mánica. No, muchísimo. Qué bien, bacana. Muchas gracias a ustedes. Ya saben que a mí me encanta hablar de fútbol, de escribir. Esa es de las vainas que más... Tal vez la única vaina en la vida que me distrae al 100% y que me apasiona. Es fútbol toda la vida. Ahorita me estaba viendo el Villarreal Betis y me lo vi competir con un buen partidazo. Bueno, pues mucho gusto. Cuando quieran a la orden por acá y les damos sopa y seco con todos los títulos en las 14 Champions. Y estas cosas ahí que son imaginarios para todos los tipos. Eso es lo bueno, que estamos en las dos orillas. Entonces es bacano porque ahí vemos las vainas diferentes. Y eso es firme porque de eso se trata también, de compartir, digamos, las opiniones. Y bacano cuando uno no ve lo mismo, si me entiendo. Claro. A mí me encanta el fondo de pantalla de Julius del Estadio Pedro Heredia. Ese es. Bueno, Julius, muchas gracias por participarme. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un resto de tarde bacano. Y a la Madrid, mi gente. Síganos, repítanos. Hey, Joey, ¿qué? Una breve pausa ahí. Bacano, el invitado Julius. Le mandamos salud. Gracias, men, por acompañarnos hoy. Opa, se me olvidó decir para el comienzo del programa. Hoy cumplíamos el capítulo número 12. Sí, señor. Jugador número 12. Sí, señor. Y acabamos de ver un partido donde el jugador número 12 se sintió en pila. En pila. ¿Tú consideras que la de Liverpool será la mejor hincha del mundo? Yo creo que sí. Y te voy a decir que también es porque es una hincha que es mundial. O sea, no solamente de Liverpool. Usted ve especiales de fútbol y tú ves que hay pueblos enteros en África, en Asia, y son nichas del Liverpool y tú no entiendes ni cómo carajo pasó, pero es así. Y yo creo que eso no se ve mucho con otros equipos. Tú no piensas que acá... Acá en Australia, men, cuando viene a jugar al Liverpool, porque ellos han hecho pretemporadas donde viene Manchester, donde viene Liverpool, se oyeran estadios y el estadio canta. You know the world, Calón. O sea, como si estuvieras en Liverpool. Y tú ves gente... Obviamente acá también vive mucho Irish, vive mucho inglés. O sea, que se han trasladado sus vidas, han migrado a Australia. Pero mucha de esa gente tú la ves y la muestras en televisión y lloran y toda la mundada. Siempre te da el sentimiento. No es como que farándula y me tomo una foto y ya. O sea, la gente es hincha, de verdad. Exacto. Y eso yo creo que no se ve mucho. Creo que con el Barcelona, por ejemplo, se veía que fue como una moda. Vieron muchos que quedaron, pero muchos se abrieron cuando empezó a irle malo, cuando fue Messi. Con el Real Madrid también, pero también son más estables, pero no se ve como un pueblo completo o así como tan concentrado como el caso de Liverpool. Yo pienso que es bastante especial en el mundo del caso. Yo creo que Liverpool y Manchester United deben ser los dos equipos que mueven esas masas de esa forma. Ahora, el Real Madrid y el Barcelona, obviamente, todo eso son marcas muy mundiales. El Milan, el Barça, el Madrid. Bueno, quizás el Milan el día de mañana se vuelve a lo que era hace poco. También podría generar ese tipo de sentimientos. Pero sí, yo creo que lo del Liverpool es una vaina muy especial. Y, compa, es la mística que genera el tema del estadio, la gente. ¿Qué otros ejemplos tienes tú por ahí? Yo creo que lo otro más importante que uno conoce, en Argentina es Boca. Yo pienso que la idea de Boca, de hecho, yo creo que el cuento número 12, o la mitad más uno, viene de Boca. La mitad más uno, sí. Sí, de ella. Entonces, yo pienso que la idea de Boca, eso tiene que ser un espectáculo, ser un partido ahí en la oponera. A ver, no es que se comienza hasta que salga sus brincando. Y fue el puto partido. Ese casquito, además, se siente todo, men. Se siente... Oja, ¿tú te acuerdas cuando nosotros íbamos a ver los partidos del Real Cartagena? Y la gente empezaba a zapatear en el piso. Se levantaba un pulverón. Ese estadio temblaba. Ese estadio temblaba, men. Ahora imagínate esa vaina de las proporciones de 80.000 hinchas, 60.000 hinchas, men. Todos brincando y jodiendo al mismo tiempo. ¿Y tú de Colombia a cuál consideras una hija? No, en Colombia me parece que está claro que es la Atlético Nacional. O sea, no solamente por lo que hacen como local. Porque siempre existe ese debate de, bueno, millonario, american, junior en la costa, nacional en el resto del país. Pero a mí me parece que el nacional lo hace evidente cuando juega de visitante. Es el equipo que siempre... O sea, en estadística. Esto no me lo estoy inventando yo. Pero siempre el equipo que más gente lleva jugando de visitante. Y adicional, ves gente con camisetas de nacional en todos lados. O sea, yo cuando me agarraba, agarraba y arrancaba. Y tú llevas cualquier pueblo por allá en, no sé, en Popayán. Allá ha encontrado un manco con una camiseta de nacional. También porque, ah, los países están regados por todos lados. Y tienen las tiendas y lo que sea. Pero me parece que es la hinchada más grande dentro de Colombia. También, ajá, estuvo de moda. Porque el nacional ha tenido buenas épocas de, a ver, desde los 80 hacia acá. Siempre ha tenido como momentos buenos. Momentos malos también. Pero lo ha combinado con los buenos. En cambio, equipos como, por ejemplo, Millonarios. Fue muy bueno. Y después duró un bache muy largo. América bajó a la B incluso. O sea, como que en esa carrera, esos dos se fueron quedando. Yo justamente, como hinchada grande, yo pienso que es nacional. Pero digamos que como hinchada de, digamos, una hinchada que marca. Yo pienso que es de la América. Porque justamente el hecho de haber bajado a la B y no haber abandonado el equipo. Y haberlo acompañado. ¿Cuántos años fueron? ¿Cinco en la B? No, no. Esa era pregunta era para Julio. Ya que se fue. Pero bueno. Entonces, esa gente supo aguantar. Y yo pienso que es meritorio también que se alcanzó a empalmar esa etapa. Y que la gente lo abandonó. Y que se transmitió también a las generaciones que venían. Y eso lo hace fuerte como hinchada. Yo tengo bastantes amigos de América. Bueno, al Chieche, el mismo Julio, a Carmelo, a Juan Carlos Espinoza. Que también escribía en el blog. O sea, eso es mucho. Que maldita a Ernesto, otro Ernesto, Ernesto Álvarez. Bueno, permita Dios que un Ernesto se ha hincha de América. Para que cambiele. Entonces, y tal bien es muy nacional. O sea, muy que cubre todo el territorio. O sea, hay hinchas de América en todas partes de Colombia. Sí, sí. Es lo que hablábamos al principio. Poco menos que nacional. Tu unidad es 30 hinchas de América por todas partes de Colombia. Es que marcó mucho. La época de los 90, men. Los 80-90 marcaron mucho. O sea, la gente que uno ve ya. O sea, que tiene cierta edad ya. Esos eran los equipos que tú creciste viendo. Nacional y América. Un poquito de los otros. Pero normalmente Copa Libertadores tú ibas a ver a Nacional y América. De Millonarios también. Lo que vas a sentir es que Millonarios estuvo un momento muy bueno. Y duró mucho tiempo por fuera de la ciudad. Ellos básicamente perdió una generación. Sí. América estuvo peleando finales en Libertadores. Nacional la ganó un par de veces. O sea, como que también ese éxito internacional creo que también les da un empujoncito adicional. Pero, compa, yo te quiero destacar también otras hinchadas dentro de Colombia que no son ni de equipos grandes ni de equipos exitosos. Este año quiero destacar, marica, a las hinchadas del Pereira. Cada que veo un partido del Pereira se ve ese estadio lindo, lleno, vaina, bacano. Y en años anteriores, lamentablemente un equipo muy mal manejado, el Cúcuta. Socio, Cúcuta es de esas hinchadas que llenan. Al punto que llenaban hasta cuando empezaron sus torneos de basquetbol. Imagínate esa vaina, o sea, los mismos hinchas del Cúcuta se van a ver el partido de basquet porque en fútbol no le iba bien. Y en Bucaramanga, gücaros, gücaros. Joey, no, yo te voy a dar, ya, para cerrarte, para cerrarte el tema te voy a dar la mejor hinchada del mundo. Ya, te lo voy a tirar, cortesía del German Fonseca. La hinchada del mundo, la número uno, es la hinchada del Junior. Porque los mares celebran hasta cuando no han ganado. Se le hagan a la cuarta. Se le hagan a la cuarta. Se le hagan a la cuarta.